Maquillaje inspirado en los años 70, una mujer ultra femenina, independiente, que le gusta el arte, maquillaje pues muy fuerte, ceja muy marcada y labio granate fuerte y luego con dorado aquí arriba. Pues es un paseo por la croissette, de ese paseo de Cannes cosmopolita en los años 70, es una colección como siempre muy elaborada, hemos trabajado elante, trenzado a mano, una locura, los lurex, otra línea con groguens y para finalizar pues vestidos de fiesta de noche y creo que con bastante color, normalmente no suelo poner color y esta vez me he lanzado. Me ha encantado Dawn, porque es muy Teresa Helwig, yo creo que ha vuelto mucho a sus orígenes y es muy vaporoso, sensual, muy trabajado, no sé, las modelos parecen ángeles. Desde que estoy en Madrid en alguna ocasión le he pedido que me enviara trajes, ahora ya tiene showroom en Madrid entonces ya resulta más fácil y me envió un mensajito diciendo, oye si te puedes pasar, ya sé que la hora es malísima, 10 y media de la mañana, pero por los amigos y además sabiendo lo bien que soporto siempre conmigo he querido estar aquí. ¡Suscríbete al canal!